La vida privada del testigo Yo le he entregado mi vida He trabajado para ella todo el tiempo Pero ella no Ella estaba enamorada de Juan Marco Coronel Y esa es la razón de mi rivalidad con Juan Marco Coronel Para él no Para él era una simple competencia Pero para mí no Para mí era una rivalidad Yo siempre quise demostrarle a Pamela Que yo era mejor que Juan en todo Para que se fijara en mí Yo la respetaba Y era capaz de hacer cualquier cosa por ella Pero anoche Pamela Johnson Mandó un hombre a mi casa Para que matara a mi hermana y a mi sobrina Entonces entendí que no puedo seguirle el juego a Pamela Que no puedo dejar que se meta con mi sangre Sus delirios de grandeza Pueden ser con los demás Pero no con mi sobrina Ni con mi hermana Ni conmigo Pamela se excedió desde hace mucho Y ahí donde la ven Está loca Se cree que es el poder judicial del país Y que puede tomar decisiones con las personas Como le vengan gana Y no es así Pamela Anoche no pudiste matar a mi hermana y a mi sobrina ¿Y tú sabes por qué? Porque yo maté a Aristóteles Después de que me dijera De que fuiste tú La que mandó a matar a mi familia Por favor, orden en la sala Señores, por favor Por favor, llévense al testigo Se suspende la sesión Hasta nuevo aviso Por favor, llévense al testigo Por Dios, ¿qué hacen ustedes aquí? Esto no es lugar para ustedes Estás en libertad Pagamos tu fianza ¿En serio? Usted es abogado y lo sabe Pero le recuerdo que está en libertad condicional No puede salir de la ciudad Ni del país Y debe presentarse aquí una vez a la semana Yo le aseguro que mi hermano No va a huir a ninguna parte Él va a quedarse a enfrentar su problema No es un cobarde Lo digo porque su hermano es clave En el caso contra Pamela Johnson Hasta ahora es el único Que tiene algo que decir para hundirlo Por lo demás va a ser juzgado en libertad Por el homicidio de Aristóteles Entonces la puedo ir ¿Sí? Puede irse Bueno, nosotros vinimos Porque tenemos opiniones disímiles Con respecto a tu trabajo de grado Con lo que piensa la profesora Pamela La hemos visto desenvolverse en un juicio real Y pensamos que eso es lo que necesita un estudiante Para aprobar su tesis Demostrar que es un profesional Y tú hoy lo hiciste de una manera brillante Ay, gracias Ustedes me van a disculpar Y con todo el respeto que se merecen, ¿no? Pero yo quisiera saber Bueno, por qué vinieron hasta acá hasta la casa Para darle esa buena noticia a mi muchacha Bueno, los profesores lo que quieren decir Es que, Ana, lo único que tienes que hacer Es simplemente presentar un informe Y te gradúas rapidito Eso es solo un requisito académico Nosotros nos encargaremos del resto Así que, Ana, lo único que tienes que hacer Es preocuparte Bueno, tú y Selena Es preocuparse por alquilar la toma Y el birre ¡Ay, tía! ¡Ay, qué buena! Hola, Maya Tú me dirás para qué puedo serte útil Por aquí estuvo Magdalena Y me dijo algo que me dejó muy confundida Y no es que piense que Magdalena me esté mintiendo Pero es duro de creer Dime una cosa, René Greta es hija tuya Querida Pamela ¿Cómo le vas, señor juez? ¿En qué te puedo ayudar? Adelante, ¿cómo está? Bien, bien Siéntese Este, señor juez Es que estoy en un aprieto Y solo usted puede ayudarme Ay, ¿de qué se trata? Eh, verá Necesito que Que remuevan a la juez de armas De su tribunal Quiero que le inventen un caso para el consejo moral Que la suspendan Que Que la separen de su cargo Por lo menos hasta Hasta que yo pueda salir de este atolladero En el que estoy metida Señor juez No sé No sé No sé por dónde comenzar Por el principio Siéntate Y sin la excusa de que Por la bendita amnesia Se te olvidó todo Quiero la verdad Un hijo es algo que no se puede olvidar Y menos cuando se trata del primero Greta fue mi primera hija La tuve con Pamela Yo aún era estudiante universitario Y Y ella era una de mis profesoras ¿Y por qué me ocultaste eso a mí, René? Yo que siempre te he ayudado Porque yo quería borrar eso de mi vida No a mi hija No a Greta Sino El hecho de haber caído en ese terrible error que es Pamela Siempre me voy a arrepentir de eso Pero con Pamela Una abogada brillante Una profesora universitaria Una mujer hermosa Tener una hija con un estudiante de leyes Y no es que te menosprecie, René Pero De verdad que eso no me cuadra con una mujer como Pamela A mí nunca me cuadró Ni tampoco lo entendí Hasta el sol de hoy no lo entiendo Mira Yo, yo me enamoré de ella De verdad De corazón, se lo juro Ella de mí no Apenas salió embarazada, huyó, se fue Yo más nunca la vi Y como supiste de Greta ¿Cómo dedujiste que era tu hija? Porque Muy bien ha podido ser hija de Brian Tiempo después nos volvimos a ver Greta ya era una niñita hermosa Pamela me dijo que habíamos tenido una hija juntos Ella nunca lo negó Los tiempos cuadraban La edad de Greta El tiempo en que habíamos estado juntos Todo coincidía Entonces Es verdad Greta es tu hija Así es, señora Maya Ella es mi hija Lo siento ¿Qué significa esto? Bueno, Magdalena, que fui previsivo Que le mandé hacer ese pasaporte al mismo tipo Que hizo la sentencia de divorcio falsa de Juan Para momentos como este Momentos como este Momentos como este Luis, tú eres mi hermano Tú no asesinaste a nadie Eso fue en defensa propia No tienes que huir como un cobarde Magdalena, Pamela es un hueco del que nunca sales una vez cuando entras Y yo ya entré Ella va a querer vengarse Y me va a perseguir por donde sea Y yo no las voy a arrastrar a ustedes a esta persecución No tienes que hacerlo No tienes que hacerlo, Luis Mira, si te quedas con nosotras y la policía te vamos a ayudar ¿Verdad, tío? Además, tú no puedes dejarlo sola Nosotros no tenemos a nadie Solamente tú eres nuestra única familia Bueno, y por eso tengo que protegerlas Pero Pamela es una señora que actúa al margen de la ley No le importan leyes, policías Yo soy su próxima víctima Y yo no las voy a arriesgar a exponer a ustedes Por eso es que me tengo que ir